Hijo y en el tu cumpleaños mi niño adorado que vas a pedir Es tu sexto aniversario que has imaginado me puedes decir Tal vez será un juego de video, tal vez quizá un tour o lo veo Puedes pedir lo que te imaginas que por los billetes no hay que discutir Deja traerme una bujana con una libreta para organizar La pieza de mi muchacho, muchos invitados la van a sonar Sabes mi niño que yo te quiero, sabes a mí que por ti me muero Puedes invitar a tus amiguitos, dígame mi niño te quiero escuchar Yo te doy gracias mi papi, yo tengo de todo y quiero algo más Algo que yo tanto admiro, me gusta tu estilo pues tú me dirás Quiero un chaleco activado, un cañón, lanzagranadas, escuadra Jalarle el cuerno como tú lo haces para festejar Yo sentí una apuñalada que hasta una tortura pudiera aguantar Al ver el maldito ejemplo que le doy a mi como me puse a llorar Que le espera de su vida, honestamente suicida Me refiero compadrito, aunque de los lujos me deba privar Mañana busco trabajo engordando marranos, cargando mezcal Hay que parar la violencia, no más delincuencia, al ejemplo hay que dar Prefiero levantar botes, alevar, dar un cristiano, ya no más Cuerno a la mano, larga vida, amigo, le quiero brindar Se despide el exarquillo, me voy pa' otras tierras con niño y mujer Quiero empezar nueva vida y él explica el jefe y me logro entender Me dio billete y abrazo, me dijo fuerte muchacho Tienes más valor que todo, es un buen ejemplo que te vaya bien Tienes más valor que todo, es un buen ejemplo que te vaya bien